Hoy estamos juntos, nuestra soledad Fueron las plegarias, en mi soledad Fueron malabares, con un fuego interno Y esperar paciente, me dieras un sí Tú mi complemento, toda mi ilusión El latir más fuerte, de mi corazón Hice el equilibrio, de mi propio circo Para no soltarme de tu corazón Paso frágil, necesito tus caricias y tus besos Son eternos los minutos, esperando tu regreso El número queda corto, compara mi conmigo De seguro Julieta, se entregaba, como yo te doy mi vida Paso frágil, hoy que estamos juntos Lucharé tu entrego al defender lo nuestro Quemaré mis barcos, no hay ningún regreso Y siempre no vuela, junto a mí me quiero Tengo fuego, nada me reservo Un día surpitarás, en un lindo acuerdo Seguiré tus pasos, sentirás mi abrazo Y si se nubla el cielo, junto a mí te quiero Junto a mí te quiero Hoy que estamos juntos, no es casualidad Fueron las plegas en mi soledad Hice el equilibrio, en mi propio circo Para no soltarme de tu corazón Paso frágil, necesito tus caricias y tus besos Son eternos los minutos, esperando tu regreso El número queda corto, compara mi conmigo De seguro Julieta, se entregaba, como yo te doy mi vida Paso frágil, hoy que estamos juntos Lucharé tu entrego al defender lo nuestro Tengo fuego, nada me reservo Un día surpitarás, en un lindo acuerdo Que quemaré mis barcos, no hay ningún regreso Y siempre no vuela, junto a mí me quiero Seguiré tus pasos, sentirás mi abrazo Si se nubla el cielo, junto a mí te quiero 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 Oh, no hay ningún regreso ¡Gracias!